Me alegro con mi Dios. Modo segundo. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Modo tercero. Se alegra mi espíritu en Dios, en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo. Acordándose de la misericordia. Auxilia Israel su siervo. Gracias.